Bienvenidos, soy Gorka Fernández Mínguez, coach y psicólogo educativo. Decía Steven Covey que no somos producto de nuestras circunstancias, sino que somos producto de nuestras decisiones. Has tomado la decisión o estás a punto de hacerlo de realizar esta experiencia de aprendizaje del INTEF sobre la toma de decisiones. Existen herramientas digitales que nos permiten llegar a un consenso. Existen instrumentos que nos permiten tomar una decisión colectiva. Hay modelos concretos que analizan la organización y cómo se toman en ésta las decisiones. E incluso existe un patrón de conducta de cara a optimizar la respuesta. Sobre todo esto tratará la experiencia de aprendizaje del INTEF. En muchos de nuestros cursos aseguramos que estamos en una nueva etapa de la historia, que estamos viviendo una revolución y que nuestro mundo se construye bajo un nuevo paradigma. ¿Has utilizado alguna vez alguna herramienta para convocar un encuentro amistoso o familiar? Nos facilita para poder fijar la fecha. Incluso la mensajería instantánea puede servirnos para tomar decisiones, eso sí, utilizándola de forma racional. Vivimos una explosión de creación de nuevas herramientas digitales en la red que nos permiten trascender los límites que antes teníamos. Conoceremos herramientas que nos permiten seleccionar aquello en lo que el grupo coincide, permiten la democracia directa y representativa a la vez, ahondan en la democracia líquida. Te proponemos un modelo para la toma de decisiones, concretamente el modelo CINEFIN, que viene a significar algo así como hábitat. En él se dan cinco situaciones en las que a priori una organización podría encontrarse. A lo largo del curso te proponemos diferentes herramientas para llegar a una decisión y también proponemos un modelo de análisis. Por último, te planteamos una forma de toma de decisión. Como en toda toma de decisión es aconsejable volver a estudiar la situación para asegurarse de que se ha considerado adecuadamente todos los aspectos importantes. Tienes la información sobre el curso, cuáles son las herramientas que descubriremos, el modelo que te proponemos, qué decisión tomas, te unes al curso, si ya estás dentro te damos la bienvenida. Te pediremos que realices un producto final en el que detalles cómo la tecnología puede facilitar la toma de decisiones. Cuando lo hayas superado podrás optar a una credencial digital que reconocerá el objetivo de aprendizaje alcanzado en este curso, así como tu trabajo en la adquisición y el desarrollo de la competencia 5.2 identificación de necesidades y respuestas tecnológicas del área 5 resolución de problemas del marco común de competencia digital docente. Anímate a descubrir cómo podemos tomar decisiones utilizando la tecnología. Toma una decisión, súmate a esta experiencia de aprendizaje. 亲 gozosa.pl www.emya.gov.ar-un. En el momento Boost. Gracias por ver el video.